Buenas noches Bienvenidos como siempre a www.circuitatelis.com en el momento de las semanas también hace participando del torneo de Montreal 2016 novena categoría, cuarto de final estamos en vivo y en directo desde la cancha número uno de la sede de obras y quien te habla, Nicolás de Ibarco también están enfrentando al duro Luis Chailot estamos en vivo y en directo desde la cancha número uno de la sede de obras y quien te habla, Nicolás de Ibarco y en directo de la cancha y y y y y y y y y Gracias por ver el video.